que este año todos los regalos sean de radio shack gran venta de reyes con un 25 a un 60 por ciento de descuento en juguetes seleccionados y de un 10 hasta un 25 por ciento de descuento en equipo seleccionado de audi video los mejores regalos están en radio shack